Yo mato por ella, tu perrito Quiero darte en folio en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece, porque estás sabrosa, crujiente Como te empura